Andas buscando una hermosa casa en Moreno Valley. Te tengo esta preciosura completamente remodelada. Cuatro recámaras. Mire que belleza. Todo nuevo. Piso nuevo. Pintura nueva. Mire que sala tan grande. Bien romanticón aquí con la chimenea. Su barcito para las reuniones. Granito. Gabinetes nuevos. Preciosa propiedad. Si quieres ver esta bella propiedad. Si quieres ver casas buenas, bonitas y baratas. Tienes que llamar a Juan Pablo. Con el agente que sí puedes confiar. Yo te consigo casas buenas, bonitas y baratas. Mi teléfono es 951-310-3505. 951-310-3505. No. No. Gracias.